Hola, Confernal Cotolima los saluda. Mi nombre es Jamie Gómez, pertenezco al grupo de recreación y hoy voy a indicarles cómo hacer un dibujo abstracto y colorearlo. Para esta actividad vamos a necesitar simplemente marcadores de colores o colores. Voy a necesitar una regla, un lápiz y una hoja en blanco. Inicialmente voy a hacer cuatro cuadros de aquí para allá y cuatro cuadros de acá para acá para que sean 16. Después de tenerla de esta forma vamos a empezar a unir esta punta con esta punta y así todos los cuadros vamos a unir acá. Listo, además queda de esta forma. Ahora vamos a unir estas puntas. ¡Suscríbete al canal! Y nos va a quedar de esta forma. Ahora tomamos el marcador, yo en este caso voy a tomar en naranja y voy a pintar todos los cuadros del mismo color, de color naranja. Después de tener nuestro dibujo así, ahora vamos a proceder a pintar esta parte que unimos con las líneas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, ya pinté esas cinco estrellas de rojo. Ahora voy a pintar estas que me sobran con el color azul. Ustedes en sus casas toman los colores que mejor les parezca. Bueno, ya después de tener todo coloreado, vamos a proceder a bordear todos los cuadros y nos va a quedar de esta forma. Espero les haya gustado. Lo practiquen en sus casas y recuerden confiar al Cotolima una nota en calidad de vida.